Inventario 14B-91961 Estamos hablando de un Chevrolet Sonic Odo 2003 Color blanco Esta unidad presenta daños en suspensión Marco radiador Puente Daño en bastidores Totalmente torcidos Cristal parabrisas con daño Daño en soportes de motor Cuenta con su batería computadora Daño en alternador Como mencionamos Daño en soportes Aquí la máquina Se metió totalmente Por impacto Alma con daño Radiadores A ver si podemos checar niveles No se puede checar niveles Checamos partes bajas A ver si puede Venga 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 Continuamos con Double Izquierdo Rines placasero Con media vida A tres cuartos de vida en llanta No presenta daño en puertas Vienso sin daños Corta cajuela Sin daños Fase trasera Presenta algunos preexistentes Vienso sin daños Puertas Convencionadas No presenta Aparentemente ningún daño Cadera con daño Al lado derecho Interior Vidrios Vidrios manuales Tablero No presenta daño en volante En un tablero Bueno En cuestión de bolsas Ya que tablero Se presenta Algunos daños Tanto consola Como Tablero medio Semidesarmado Transmisión estándar No presenta daños No presenta daños No presenta daños No presenta daños Ya como mencionamos Se alcanzó a meter motor Igual Y pegó en pared de fuego Trono algunos accesorios Del tablero En la parte interior Cintos centela Cuenta con llanta De refacción Gato y llave de rueda Cintos traseros Completos Si 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 Esto Gracias por ver el video